Sí, como no, desde el rancho La Casa Grande, estoy ya por nombre Mentiste, vámonos. Mi amor, eras divina, eras eterna como Dios De la manera que me mirabas me enamoró Me volvió loco el corazón Te doy todas las gracias por ser mi mundo y mi bendición Eras mi reina y te robaste mi corazón Esa sonrisa me enamoró Dijiste que nunca nuestro amor se terminaba Y ahora ni al teléfono me marcas Sospecho que ya se terminó Mentiste, dijiste que eres el único Que amabas Pensé que juegos tu ya no jugabas Y restuta que con otro güey tú sales hoy Ya me despido de tus caricias y tu calor Eras muy dulce y ahora no tienes ni sabor Me voy y ya me despido con razón Dijiste, dijiste que nunca nuestro amor Dijiste que nunca nuestro amor se terminaba Y resulta que nunca nuestro amor se terminaba Y resulta que otro güey me la robó Ahí quedamos Ahí quedamos Dijiste, dijiste que nunca nuestro amor se terminaba Dijiste que nunca nuestro amor se terminaba